Dejé a mi SimSoulos Durenti en año y esto pasó ayudada. ¿Qué hace este plato de galletas flotando en el baño? No, no. Vean nada más cuánta ropa hay alrededor. Ay, no es cierto. Sexy está teniendo un bebé. Y luego Sexy Osito ha muerto por exposición excesiva al sol. José Violín ha muerto en un incendio. Estefan está a punto de hacer ñiqui ñiqui por primera vez. ¿McKenzie Mike se está muriendo de una explosión cardíaca? No, debido a la negligencia mostrada, Nuria va a ser trasladada a un lugar seguro. Uy, Vanessa Young se está muriendo de hambre. La parca le ha hecho a Estefan un regalo considerado acompañado de esta declaración de amor. Acerca de que yo había sobrevivido, olvídenlo. Bien, bien, ok, Estefan, basta, basta. Les digo que... No, hombre, este hombre... Uy, no. Ok, se la van a pasar así toda la vida.